Veremos a México, hemos recorrido un largo camino en la parte de todos los temas de telecomunicaciones, recorriendo a todos los entornos del país, que hoy en el estado de Chihuahua, y particularmente aquí en Juárez, ratificamos nuestro compromiso de permanencia, de estar presentes en todo lo que se está haciendo. Para nosotros, esta gran ciudad representa un compromiso muy importante de integrar a los mexicanos, a los juarenses, a la nueva sociedad digital, y por supuesto, introducir también nuestros beneficios para todos los sectores productivos, educativos, y comentar así la inversión que les creo a Juárez que es tan importante para todos. Normalmente nosotros en todos los sitios nos empezamos con 5 milagres, pero nos vamos creciendo. Aquí lo importante es el hecho de que cuando tú estás pisando en el Internet, haya la capacidad de que tú tengas una experiencia de navegación de tu sala. Normalmente el usuario debe tener cuando menos 5 milagres para que pueda tener una navegación adecuada a sitios como YouTube, en sitios donde se utiliza multimedia, y eso es lo que nosotros logramos hacer. Mantenemos el hecho de que no haya alguien que apague dentro de la banda, y que al contrario se logre el hecho de que obviamente compartida en la actual banda se vaya manteniendo. Sin embargo, si vemos que si incrementa el uso, vamos a seguir creciendo. Podemos hacer al más de 100 de la vista el acceso de los niños en un espacio público, dependiendo de la cantidad de usuarios. Lo importante es el hecho de que si hay muchos usuarios, no me afectaría en mi experiencia de navegación de los que estamos nosotros trabajando en la universidad.